El Twitter de un servidor, muchas gracias a Chachito Tigre, ya observando el partido cañonazo de Ray Evercrombie, la pelota se va, se va, se va, dile adiós, una parábola de Ray Evercrombie, los Tigres mantienen el cuadro adentro, rola por el hueco, yo tercera se tira, se tira Rolando, la única jugada va a ser el home, tiene mucha velocidad Alberto Carriol, es temprano del partido, es cierto Tigres, en la tercera carrera, pero me parece que juega con inteligencia Costa Pablo. Momentos de calistenia. Cañonazo de lejos para Jardín Central Derecho, la pelota va contra la barra, y va a venir para la goma, anotando la cuarta carrera del partido, César Tapia va a ir el tiro a home, safe and home. A Tigres ya lo hemos platicado, ha tenido arranques complejos en sus años aquí en Cancún, batazo flojo de hit para Jardín Central, Fernando Alejos para la goma, viene el tiro, safe and home, la corta mezcla, pero no puede evitar. Él llegó procedente de los petroleros de mina línea, la pelota va de hit para Jardín Central, responde Valentín Gámez y viene timbrando Carriol. Había sido lo sólido de Tigres los años anteriores, cañonazo del general, la pelota arroja en postura, va tomando altura, se va desfilando, desfilando, desfilando poder. Y como decía, ese uno contra Tigres, línea a la pelota, va de hit para Jardín Derecho, anota Kevin Flores, va para la segunda, Castel, un bien el tiro, safe and home. Lanzamiento para home, la pelota se le escapa, César Tapia que arroja molesto la careta, un pixel parecido al anterior y con, vamos a esperar la decisión, si es que es wide pitch, fastball, pero lo importante aquí para Tigres, Pablo, es que viene la tercera del inicio. Antes se daba aquella famosa estadística de, uy aquí va batazo de hit por el hueco short tercera, viene otra carrera para home, va la mandala de Vercrombie, viene el tiro, safe and home. Viene para home, cañonazo de claro para Jardín Derecho, la pelota pica, va al fondo del parque. Anota Sergio, anota Martín. Ojalá y Sandy pueda recuperarse, le cantaron el tercer strike, se acabó el partido. A las 11 de la noche con dos minutos, se acaba el juego, no está contento el chato.